Y se devolvió a su tierra. Don Joselino Pacheco retornó a la sierra. Sin el perdón ni la respuesta que fue a buscar en boca de los miembros del batallón La Popa por la ejecución extrajudicial de su hija menor de edad, Noemí, de su nieto recién concebido y de su yerno, Hermes, este 9 de febrero de 2005. El ejército nunca aceptó. Yo dijimos, bueno, entonces de todas maneras tendremos que ir allá, pero yo sí sentía que yo estoy agredido. ¿Y cómo es posible que tengo que ir yo ahora a la casa del gobierno allá? A escucharlo a él, que diga lo que quiere, yo no puedo decir nada. Partió en la tarde, para que no lo cogieran la noche en el camino con sus otros hijos, con el propósito de seguir rogando a Noemí que no descanse, hasta no obtener del ejército que la asesinó el perdón y la verdad que se merecen, pero allá en su tierra, en la sierra, no donde ellos quieran. Eso legalmente se abre en una comunidad, acuérdate, fuera en mi comunidad, donde somos nosotros, donde era ella, donde era ella, donde era ella, donde era ella, donde era ella. Es su sentir en comunidad, de familiares, de amigos, del propio mamá, quienes no aceptan las imposiciones del ejército, que no concertó, que se negó a dialogar e hizo las cosas a su manera. En ningún momento las fuerzas militares nos han llamado para concertar y ponernos de acuerdo sobre cómo se llevaría a cabo este tipo de espacios. Solamente a través de nuestro peticionario hemos tenido conocimiento sobre que se iba a llevar este tipo de actos. Por eso, don José Lino radicó una tutela, contra el Ministerio de Defensa y contra el patallón La Popa, contra las personas, algunas de las cuales ya están condenadas, que esa mañana asesinaron a Noemí y a Hermes, haciéndolos pasar después por guerrilleros. Ella vivía ahí con su esposo, entonces a las dos de la madrugada se metió el ejército de La Popa y la sacó y la llevó hasta la entrada de Candela. Ahí la asesinaron y la vistieron de prendas de militares, diciéndoles que tenían un combate con la guerrilla del Frente 59 y la trajeron hasta aquí a Valladolpada, La Popa. Solo regresará cuando el ejército entienda, le reconozca sus exigencias y la dignidad a que tienen derecho. En el momento que la niña Noemí Pacheco Zabata fue asesinada, no solamente se vio afectada la familia, sino que también se vio afectada todo el sistema de gobierno del pueblo huiwa, se vio afectado nuestro tejido social que integra a nuestro pueblo. Todo eso se vio afectado, eso generó temor en muchos dirigentes de nuestra organización y muchas autoridades de nuestro pueblo y de muchos gunamas, habitantes de nuestra comunidad. Entonces, debido a eso, estamos solicitando que se haga en la comunidad de Teyuma. Gracias. Gracias.